¿Toda la primera fila? Sí lo saben, no bailaron, sí, sí, sí. Juan Lucero también, o sea, el que no, Lali también. Lali era Paquita, me parece. Tiene pinta de haber sido Paquita. Le pensó el juego junto también. Bueno, basta porque nos vamos a meter en problemas. Melana también, Ibeli también. Vamos con la próxima categoría, en este caso, Golf Femenino. La nominada es... No se iría. Vamos con Golf Femenino. Golf Femenino, entonces... Nominada y ganadora. Nominada y ganadora, en este caso. Ahí la dejamos correr. Vamos a esperar el nombre. Exactamente. A ver si la podemos y no la nombramos nosotros, ¿verdad? Es que hay inconveniente ahí. Ahí va. No. Vamos con... Antonella Perioti Omisolo. El aplauso para ella. Al medio, Antonella. Qué sorpresa, Antonella. Antonella, tenés que poner cara de sorprendida. Junto a su equipo en los Estados Unidos en la actual temporada pasaron del puesto 15 al 16 del país en la división segunda. Llegaron a las finales de los nacionales, que es la máxima competencia. Entonces, la ganadora es Antonella Perioti Omisolo. Vamos con la próxima. En este caso, la gente de natación masculina. Los nominados son... Los nominados son... ¿Qué más tenemos? Y después, ya venimos con algunas distinciones especiales, carrera de obstáculo masculina. Vamos a esperar, entonces, que suban los nominados de natación masculina. Así es. El ganador es... Santino Mina. Bajó su marca y asistió a dos nacionales, de los cuales salió cuarto en los 100 metros libre y tercero en los 50 libre. Por su parte, fue citado a la selección de Córdoba, donde salieron campeones de los binacionales. Vamos a alcanzar, obviamente, a Santino. Felicitaciones a todos los nominados. Exacto. Y vamos ahora con Natación Femenino. Natación Femenino. Las nominadas son... Piera Daroy. Estela Pizarro. Alejandra Bustos. Morena Muñoz. Chiara Miro Morra. Y la ganadora... ¿Entregaronse ahí? La ganadora es... Piera Daroy. En el campeonato argentino sumó un segundo puesto en 200 y 400 combinados, podios en 100 metros mariposa. En el argentino volvió a sumar dos segundos lugares en 400 y 200 combinados y dos victorias en 100 y 200 mariposas. Además, en la Copa Italia también brilló ganando todo lo que nadó. Cerró el año entre las mejores del país, siendo primera en junior con 200 y 400 combinados en 100 y 200 metros mariposa. Felicitaciones para Piera Andoncense y a todas las nominadas y a la familia que también han mostrado. Uno sube a representar a las nominadas que lo están. Vamos, Marcelo, con la última parte de las menciones. ¡Exactamente! Y llamamos a la Liga Municipal de Fútbol. A la Escuela de Fútbol Los Pumas. A la Escuela de Fútbol Centro Italiano. Recordamos que vayan subiendo todos a medida que los mencionamos. Escuela de Fútbol Filial Pablo Cuba. A la Escuela de Fútbol Dos Toques. A la Escuela de Fútbol Altos de la Villa. A la Escuela de Fútbol Infantil Luis Gallardo. Al Esportivo Brasil. Al San Lorenzo. Al Pitis Fútbol Club. Al San Lucas. Y al Esportivo Rivadavia. Vayan pasando los profes, los representantes, que la mayoría vienen haciendo un trabajo increíble. Desde los más pequeñitos, formando a los niños, en este caso, en el fútbol y en algunas otras instancias deportivas también. Pero algunos se destacan justamente por el fútbol infantil. Exactamente. Vamos que... ¿Queda poco? ¿Cuánto nos queda? Queda poco, queda poco. Por lo que estoy viendo queda poco, así que... Tuvimos la apertura con una excelente presentación de la Cumbata. Entonces, qué paciencia que tienen los profes con los más chiquitos. Sí, qué lindo. Venga más adelante, venga más adelante. Qué lindo el cariño que generan en los chicos. Ahí está. Felicitaciones para todos ellos. Algunos de los mencionados en esta noche. Ahí está. Con el reconocimiento para que sigan aportando el deporte, para que sigan creciendo y justamente... El aplauso para ellos, sí. Realizando la contención deportiva en los chicos que es tan importante. Así es. Vamos ahora con una distinción especial al Club de Natación Sol y Lago. Sin dudas, el mejor año es el mejor año para la institución de Villa Carlos Paz. Desde lo infraestructural, se finalizó con la obra de ampliación correspondiente a los accesos del nuevo natatorio, a la construcción de dos consultorios para distintos profesionales, al igual de una sala para uso privado del personal y sala de reuniones. Pero también continúan con las obras de construcción para el nuevo natatorio, que está en su etapa final. Así como también la ampliación y refuncionalización del Zoom con sus baños. Muchas obras que demuestran el gran presente que están atravesando y también en lo deportivo. Hace poquitos días nada más ganaron el circuito anual de los máster, redondeando una temporada brillante con todos sus federados, cada una de sus categorías. Una institución que cuenta con 890 socios mensuales, albergando actividades para todas las edades. Por su crecimiento en los últimos años y el gran 20-22 que tuvieron, distinguimos al Club de Natación Sol y Lago. El aplauso fuerte para esta institución que está haciendo un gran trabajo en nuestra ciudad. Felicitaciones por la apuesta. Qué lindo también es cuando vemos el crecimiento, que se sigue apostando, se sigue invirtiendo en el deporte, en la contención social, en la contención deportiva. Es muy importante reconocerlo. Estuvieron unos años muy complicados durante la pandemia, muy complicados también. Muchas instituciones que tenían que seguir pagando alquileres y un montón de cosas que fueron complicadas. La estructura y todo lo que ya sabemos, pero bueno, ahora han dado un salto súper importante. Gracias a ellos y a su trabajo, ¿no? Vamos con la carrera de obstáculos masculinos que se vayan preparando. Vamos mencionando también que se viene la carrera de obstáculos femenina y se prepara también el patín femenino. Así que a medida que los mencionamos, van acercándose aquí al frente. Vamos con la carrera de obstáculos. Correra de obstáculos masculinos, los nominados son... Matías Gentili, Lucas González, Francisco Arancio. Esperamos a los chicos. El ganador de esta categoría de obstáculos masculinos es... Matías Gentili. El aplauso para Matías. El atleta logró el primer puesto en la box. Además salió segundo a los 15 kilómetros con competitivo, sumando un primer puesto en Kraken y su quinto lugar en Menfield. Felicitaciones para Matías y para todos los nominados. Y ahora vamos a la versión femenina. Exactamente. Carrera de obstáculos femenina. Las nominadas de esta categoría son... Rocío Crey. Agustina Sosa. Antonella Scacriarini. Agustina Carbone. Belén Gallardo. La ganadora de la carrera de obstáculos femenina. Somos los hijos, se escuchó por ahí. Tenemos a los representantes también de una de las nominadas. La ganadora es Antonella Scacriarini. En los últimos días compitió en el Unbroken, donde fue quinta y estuvo en la bestial Race de España. Por su parte, en Elite logró ser tercera en Belén, cuarta en Lacombe y tercera en Panther. Siendo una de las mejores en la categoría competitiva con varios podios en su haber. Felicitaciones, entonces, para Antonella y para todas las nominadas. Ahí están los chicos, se llevan el premio contento. Es el momento del próximo rubro. Patín femenino y se prepara fútbol masculino para las próximas entregas. Patín femenino. Las nominadas son... Luana Altamirano. Renata Servino. Martina López. Azul Tucci. Isabela Cecchini. Constanza Gómez Orequini. La ganadora en patín femenino es... Luana Altamirano. Luana obtuvo el octavo puesto en el torneo nacional en Catamarca, luego de pasar por varias instancias clasificatorias. Este año formó parte del seleccionado argentino en la Copa de Asunción-Paraguay, donde fue una de las finalistas, culminando novena en su categoría. Un aplauso para Luana Altamirano y para todas las nominadas que también se distinguieron este año en su categoría. Felicitaciones. Felicitaciones. A seguir así. Momento del fútbol masculino y se va preparando... También el fútbol femenino y después nos vamos con la mención especial en esta noche de la fiesta de los deportistas de la ciudad de Villa Carlos Paz. ...entregando los premios Falucho y que vamos a estar en un ratito con los ortegos también, así que no se vayan. Gracias a todos los periodistas deportivos que hace 32 años ya que los periodistas deportivos organizan esta fiesta. Obviamente las generaciones se van renovando, pero ellos son los que realizan toda la recabación de datos e información. siguieron a los deportistas durante el año y ellos dicen quiénes son los que merecen este reconocimiento y obviamente la municipalidad brinda todo el apoyo y toda la infraestructura para esta fiesta. Toda la logística. Así es. Vamos entonces, Noé. Fútbol masculino. Los nominados son... Santiago Molina. Bruno Sapelli. Simón Rivero. Román Achaval. Enzo Cuello. Dilan Cabral. El ganador de esta categoría de fútbol masculino. Bueno, nos había faltado Enzo Paredes, perdón, Enzo Paredes también entre los nominados. Ahora sí, vamos a ver quién es el ganador de esta categoría. Mientras nos esperamos que suban los chicos adelante. El ganador entonces de fútbol masculino es... Bruno Sapelli. Sin lugar a dudas, fue su mejor año deportivo con Belgrano de Córdoba. Uno de los referentes del ascenso a la primera división del fútbol argentino, siendo titular en la mayoría de los 32 partidos que disputó en el 2022, haciendo dos goles y dando más de 10 asistencias en tantos a sus compañeros del Pirata. El aplauso para Bruno Sapelli, ganador de esta categoría de fútbol masculino. Y también a todos los nominados, felicitaciones. Y es el momento de las nominadas en fútbol femenino. Ellas son... Belén Rodríguez. Yanina Palomeque. Eliana Capdevila. Celeste Ledesma. Agustina Alegue. Delfina Gasser. La ganadora de fútbol femenino es... Celeste Ledesma. Celeste fue campeona con el Club Municipalidad de Córdoba, siendo la segunda goleadora del plantel con 18 tantos y mayor asistidora en el plantel que obtuvo el ascenso a la primera división de la Liga Cordobesa. El aplauso para Celeste y para todas las nominadas de fútbol femenino de nuestra ciudad. Felicito, como viene creciendo, ¿eh? Así es. Como viene creciendo, lo vemos muy bien. Es el momento de otra mención especial y en esta oportunidad es a Nicolás Vélez. Luego de una temporada de buenos resultados junto a los guerreros, consiguió el tercer puesto en la Liga Nacional de Fútbol para Ciegos, coronando un año brillante. Es el fuerte aplauso para otro de los ejemplos que tiene el deporte local. Es Nicolás Vélez. Está un momento de reconocimiento para Nicolás. Está presente, nos va a acompañar en este momento de mención especial para Nicolás, un querido deportista de nuestra ciudad que obviamente con cada logro, con cada esfuerzo nos deja un gran orgullo a los carlospasenses y a todos los que lo conocemos y lo queremos. Bien, miramos todo para el costado. ¿Está, Nicolás? No, el tema es así, nosotros miramos para allá y los que están allá miran para atrás. Entonces no sabemos si está Nicolás o no. Nosotros esperamos que alguien nos diga no está. Bien, Romy, gracias. Alguien tenía que decirlo. Vamos ahí. Eso es. Vamos ahora con pelota paleta masculina. Se va preparando pelota paleta femenina. Se prepara tenis masculino y femenino también. Las próximas nominaciones y premios. Pelota paleta masculina. Los nominados son... Luciano Monforte. Francisco Echarrí. Emiliano Astor. Juan Giraudo. Van pasando los nominados de pelota paleta masculina. Y vamos en busca del ganador que es... Luciano Monforte. Luciano salió campeón del provincial de segunda en trinquete. Además fue cuarto en frontón para la izquierda y derecha. Por su parte fue suplente del equipo que salió tercero en el nacional. En primera de frontón. El aplauso para Luciano, para Juan, Emiliano y Francisco. También nominados en pelota paleta masculina. Y ahora vamos a buscar a las ganadoras de pelota paleta. Pelota paleta femenina. Las nominadas son... Laila Quevedo. Marina Luna. Milena Jiménez. Malena Sabaniego. Carolina Calderassi. Las nominadas entonces de pelota paleta femenina están todas adelante con su certificado. Y la ganadora es... Carolina Calderassi. La pelotaria fue parte del equipo A que representó a Córdoba en el nacional. El aplauso entonces para Carolina que se lleva el premio en esta noche. Felicitaciones, Calo. Vamos ahora en busca del ganador de tenis masculino.